Hola amigos, yo soy Carlos Ochoa. Para los que no me conocen, yo soy coleccionista de telenovelas, presentador, conductor de televisión, además soy periodista y me dicen la Biblia de la televisión. Aquí encontrarán objetos de telenovelas, curiosidades, datos, chismes y muchas cosas más. Y esto se llama... Carlos Ochoa y sus novelas. Me han pedido mucho que les muestre los pósters de los afiches de las telenovelas colombianas que tengo. En este primer video vamos a ver pósters, afiches de Caracol Televisión que yo he coleccionado, he sacado de revistas y publicaciones y aquí se los voy a mostrar uno por uno. Para hacer más ágil la dinámica voy a sacar uno por uno y les voy a mostrar el póster y lo que recuerdo de cada telenovela. Y comenzamos ya. Este es el afiche de Metástasis, así se promocionaba. Lo que recuerdo de esta producción es que no le fue muy bien y que es la versión de Breaking Bad, protagonizada por Diego Trujillo. Este es el afiche de La Viuda Negra, protagonizada por Ana Serradilla. Recuerdo que está basada en la vida de la narcotraficante Griselda Blanco. Se han hecho otras versiones, pero esta en las telenovelas fue muy exitosa internacionalmente. La Gloria de Lucho. Este es el afiche, el póster de la telenovela. Recuerdo usted que le dijo y ella que le dijo y usted que le dijo en un personaje maravilloso de Verónica Orozco. Nada más estaba Enrique Carriazo como el embolador, que no daban un peso por esta historia y dejó callados a todos. Fue un éxito en las noches. Y aquí tenemos a Un Señor Fracaso. Esta historia protagonizada por Ernesto Calzadilla y Stephanie Cayo. La hipocondríaca. Una novela que nadie vio. No le gustó a la gente a pesar de que tenía buenos protagonistas. La historia era muy complicada y enredada. Y la protagonista le fue mal en esta producción. Este es el afiche de Fugitivos en inglés, en su versión internacional. Así se vende en el mundo. Protagonizada por Taliana Vargas y por Emanuel Esparza. Una producción que recuerdo a Endric Ardeño con el personaje de Cicatriz. Este es el póster de Amores Cruzados. La primera y única coproducción de Té de Azteca con Caracol. Protagonizada por Ana Lucía Domínguez y Patricia Vázquez de Colombia. Por el mexicano David Cepeda y por el argentino Michel Gurfi. Una producción que ni sonó ni tronó. Era una historia que tenía actores mexicanos y actores colombianos. Se grabó en los dos países. Y recuerdo que yo hice detrás de cámaras y entrevisté a los actores. Tanto en Colombia como en México. Clase Ejecutiva. Este es el afiche central de esta producción. Protagonizada por María Luisa Flores, John Alex Toro, Martín Carpán, Alberto Saavedra. Y también Ana María Trujillo, entre muchos más. Recuerdo que la comparaban con Vuelo Secreto. Esta historia fue otro fracaso de Caracol Televisión. ¿Usted la vio? Una telenovela bonita pero poco exitosa. Por amor a Gloria. Protagonizada por Carolina Acevedo, Juan Pablo Raba. Y en el personaje antagónico, Gustavo Angarita Jr. Esta telenovela mostraba la historia de una mujer que vendía de todo y terminaba enamorada de un hombre rico. Recuerdo muy bien que los actores tenían que hablarle a la cámara de frente y contar qué pasaba con sus personajes. Fue muy extraño. Y obviamente Silvia de Dios se robó el show con su personaje de villana. Este es el de Dulce Amor. Una producción protagonizada por la actriz venezolana Marianela González y el actor colombiano Andrés Sandoval. Recuerdo que esta telenovela es una versión, la versión colombiana de la original argentina también llamada Dulce Amor. La emitieron muy tarde en la noche y no dio mucho de qué hablar. Sobre Giro de Amor. Qué mal nombre para una telenovela. Protagonizada por Juan Pablo Raba, Fiona Horsey y también Charik León. Tenía buen elenco pero la historia de los bancos no gustó. De la telenovela hay poco que decir. Y este es el afiche central con esta edición del mundo que se hizo para varias revistas internacionales. Esmeraldas era un proyecto muy ambicioso con más de 60, 70, 80 actores pasando por diferentes décadas. A la gente no le gustó. Las historias de Esmeraldas en Colombia no han pegado. Y esta no fue la excepción. Se llamaba Esmeraldas y fue otro fracaso. Mariana y Scarlett o Hilos de Amor. Protagonizada por Patrick Delmas, Carolina Acevedo y también Carolina Guerra. Una novela que se desenvuelve en el mundo de la moda con un personaje de Andrés Parra homosexual. Esta es la historia con cambio de nombre de la telenovela. Tampoco le fue bien en la historia de la televisión colombiana. Carolina Gaitán y Andrés Toro son los protagonistas de Gabriela, Giros del Destino. Y este es el póster oficial. También tiene un subtítulo o un nombre internacional que es Gabriela, Thrones of Destiny. Es una telenovela de 120 capítulos de una hora. Recuerdo esta producción, el accidente de ella en el primer capítulo, que tenía buenos actores y también le fue bien en audiencia. Y hacían buena pareja. Ustedes qué piensan. Flora Martínez y Robinson Díaz son los protagonistas de Vecinos. Este es el póster montado en el taxi de este famoso vehículo del protagonista. Una historia muy divertida, muy exitosa. Recordamos el gran escándalo de Sara Corrales con Robinson Díaz, que pasó de la telenovela a la vida real. Y además en esta producción, siempre que la emiten es un éxito. Sea en la tarde, en la noche o donde la pongan, a la gente le encanta porque es muy popular y costumbrista. Alias JJ, sobreviviendo a Pablo Escobar. Así se vende en el mundo de esta producción, esta narconovela que yo de aquí hablaba porque llegó en un momento donde ya están desgastadas las telenovelas de narcos en Colombia. 60 capítulos que sigue hablando de lo que pasaba con los narcotraficantes y sus aliados en esos años. Este es otro afiche de Alias JJ para la Feria de Televisión de MIP TV en Canes. La venden como la número uno del horario Prime Estelar. Bolívar, una lucha admirable, una nueva versión de esta historia que se ha contado tantas veces en el cine y en las telenovelas. Esta producción fue muy lenta, con unos paisajes espectaculares y un vestuario increíble, pero la narración estuvo lenta, muy lenta. Luis Jerónimo Obreo como Simón Bolívar adulto, José Ramón Barreto como Simón Bolívar joven y también Shani Nadal como Manuelita Sainz adulta. Fue criticada porque tenía muchos actores internacionales para una telenovela colombiana. La Nocturna, esta telenovela de Caracol, que fue muy exitosa en su primera parte y la segunda fue un total fracaso. Protagonizada por Marcela Carvajal y Jorge Enrique Abello, hicieron un gran giro cambiando a los estudiantes y eso la mató. Recuerdo de esta telenovela que tenía personajes muy reales y populares como el de Yuri Vargas y eso fue lo que enganchó. El que ama es el que gana, la Selección 2, con grandes actores, mostraba la historia de los jugadores más importantes de fútbol de la Selección Colombia a través de los años. A mí no me gusta el fútbol, la vi muy poco pero fue muy exitosa, más la 1 que la 2. Carolina Gómez, Mónica Lopera y Guillermo García protagonizaron este fracaso en Colombia llamado Los Hombres También Lloran o La Tusa, que tocó competir con grandes éxitos de la competencia. Esta producción mostraba la debilidad de un hombre frente a la mujer. La Cacica, esta historia estuvo guardada mucho tiempo porque no tenían la autorización para contarla por parte de la familia de Consuelo Araujo, quien fue la que inspiró esta historia. La Cacica estuvo protagonizada por Viña Machado, pasó sin pena ni gloria en la televisión de Colombia. Consuelo y Escalona, este es otro afiche de esta telenovela llamada La Cacica. Laura, una vida extraordinaria, una producción maravillosa, protagonizada en su primera parte por Julia Restrepo y después por Linda Lucía Callejas. Está inspirada en la vida de la Santa Madre Laura Montoya. Maravilloso vestuario, una historia corta, rápida. No tuvo la autorización de las hermanas Lauritas, pero aún así la realizaron. El laberinto, protagonizada por Robinson Díaz, intentó revivir el gran éxito de la mujer del presidente. Fue la segunda parte, pero le fue muy mal. Salió del aire de Caracol. La escena que más pude ver fue la explosión, que también hizo parte del cabezote de la entrada de la telenovela. Todas odian a Bermúdez. Después se llamó simplemente Bermúdez. Le fue muy mal. Tuvo fama de querer imitar el éxito de Hasta que la Plata no se pare, donde Víctor Hugo Cabrera fue el protagonista, tanto de la anterior como de esta. También actuó maravillosamente Valentina Rendón. A esta historia no le fue nada bien en rating. Llegó el momento de este gran éxito. La reina del flow, protagonizada por Carolina Ramírez, Carlos Torres y Andrés Sandoval, grabada en Medellín y en Bogotá, que cuenta la vida del mundo de artistas de reggaeton y una venganza súper importante. Ganadora del premio Emmy. Este es el afiche donde se vende en Colombia esta historia, lunes a viernes en la noche. Este es el otro afiche donde están las dos Jamies, La joven y la grande, protagonizada en su versión infantil por María José Vargas y en la mayor por Carolina Ramírez. Tiene este póster que es solamente Jamie, Carolina Ramírez, que es delgadito y alargado. Tarde lo conocí, otro gran éxito de telenovelas musicales, protagonizada por María Elisa Camargo, Roberto Urbina y Javier Jatin. Esta telenovela está inspirada en la vida de la cantante fallecida Patricia Terán, una de las intérpretes de Vallenato de Colombia. Oye Bonita, una telenovela protagonizada por Carol Márquez y Diana Hoyos estaba pensada como una novela basada en la vida de Diomedes Díaz, pero le cambiaron todo y conservó la canción que hace parte del título de la telenovela. Le fue súper bien, fue muy exitosa y tuvo grandes momentos y de ahí salieron actores que se ven actualmente en las telenovelas. Muñoz vale por dos o Román por dos. Así es el afiche internacional de esta producción que contaba la historia de hombres que tenían dos familias. Este actor era Mauricio Vélez, también actuaban Sandra Reyes y Victoria Gómbora y también Víctor Mayarino. Otro éxito reciente de la televisión colombiana, La Mamá del Diez. Este es el afiche que salió de esta telenovela protagonizada por Karen Inestrosa, que mostraba el sonido de un niño de ser jugador de fútbol. Como tampoco me gusta el fútbol, entonces no la vi tanto, pero sí fue un mega éxito y tuvo una versión mexicana llamada La Jefa del Campeón. Las Hermanitas Calle, una historia maravillosa protagonizada por Carolina Gaitán y por Yuri Vargas. Este es el afiche que tengo de esta producción, larguito y delgadito, que salió en la revista Bea. Esta telenovela la recuerdo por su música, por las interpretaciones y porque además contaba la vida de este famoso grupo colombiano y paisa, son Las Hermanitas Calle. Loquito por ti, este es el afiche de esta telenovela muy decembrina, protagonizada por Mariana Gómez y por Bariel Sánchez. Esta telenovela contaba la vida de los artistas de música popular, que se escucha tanto en la temporada decembrina. Recuerdo el personaje de Carla Giraldo en esta telenovela que fue increíble. Belki Arizala y Daniel Arenas protagonizaron esta historia tan caleña, llamada La Sucursal del Cielo. Este es el afiche para ventas internacionales. Fue una novela que me fue bien, pude haber leído mejor, contaba la historia de un amor interracial en el Valle del Cauca, Colombia. El cartel de los sapos 2, basada esta vez en Pepe Cadenas Diego Cadavid, estuvo Patricia Manterola, la actriz y cantante mexicana, y obviamente Robinson Díaz en este personaje que fue muy famoso y su obra de teatro después. A esta versión no le fue nada bien. También tuvo una película, Escobar, el patrón del mar, de Lord Rugg, protagonizada por Andrés Parra, también por Angie Cepeda. Esta historia fue muy fuerte, muy bien hecha en calidad de cine. Compitió en Colombia con protagonistas, con este famoso personaje de Oscar Naranjo, y tuvo momentos en que Oscar le ganó esta gran historia. Es una de las narconovelas más exitosas en el mundo, y la que más salió en DVD y recorrió el mundo. Un bandido honrado, protagonizada por Diego Vázquez, Carolina Acevedo, grandes actores, era una narco-comedia, una historia donde un narcotraficante quería dejar de ser. Esta historia tuvo buena audiencia por su toque popular. Sin tetas no hay paraíso. Este es el póster internacional que tiene los titulares de los diarios más importantes del mundo, y dicen que es la serie número uno de Latinoamérica. Fue muy exitosa, no daban un peso por esta producción. Yo actué ahí, hice un personaje muy corto donde anunciaba la extradición de alias El Titi, y también la muerte de Bonifacio Pertuz, el presidente del concurso Miss Chica Linda. Esa telenovela fue la pionera de este género, le fue muy bien y de ahí salieron muchas historias. Salió Sin Senos No Hay Paraíso, Sin Senos Si Hay Paraíso, muchas versiones hasta el final del paraíso. Cómplices, la comedia de Caracol que no le fue muy bien, estaba protagonizada por la actriz venezolana Ruby Rodríguez, y el actor colombiano Jimmy Bernal, recordado como el gringo de Te Quiero Pecas. Esta telenovela es la adaptación de la historia original de Chile, y también se hizo en México como La Mexicana y el Güero. El cartel de los sapos, o de Snitch Cartel, así se vende en el mundo de esta producción, esta narconovela, protagonizada por Karen Martínez, la esposa de Juanes, y por Manolo Cardona. Esta telenovela también tiene versión en DVD, y tiene segunda parte del cartel de los sapos, películas, y ya se prepara una nueva parte que va a continuar la historia. Las Muñecas de la Mafia, de Mafia Dolls, una exitosa producción que tuvo una segunda parte muy fracasada. Angélica Blandón se roba el show en esta producción como Brenda, y aquí está la primerísima actriz colombiana, Amparo Grisales, al lado del flaco Solórzano. Mostraba la vida de las mujeres que se enamoran de los narcos solo de su dinero. La traición, este es el afiche central de esta telenovela, protagonizada por Dana García y Mario Cimarro. Sí, los mismos de Pasión de Gavilanes. Esta historia es la adaptación del libro El Caballero del Rauzán. También fue telenovela, se hizo también como Rauzán, y esta es la versión más reciente de esta historia, que cuenta la vida de un hombre que sufre de catalepsia antes de la boda. El encantador de Swindler, así se vende en el mundo esta producción colombiana que fue todo un fracaso. Nació porque el canal de la competencia iba a ser Inversiones, el ABC. De eso tan bueno no dan tanto. La historia de Inversiones de MG, de las pirámides, en Colombia. Nos recuerda al personaje de Víctor Mallarino en El Inútil, que lo hizo muy similar en esta telenovela. Este es el póster publicitario de El Engaño, una historia protagonizada por Ana Lucía Domínguez. Tenía suspenso. Grandes actores como Margarita Ortega, Luis Mesa, Alejandro Martínez, que mueren en los primeros capítulos. Fue todo un fracaso y la gente no la recuerda. Colombia ahora es su reino. Es la reina del sur, protagonizada por Kate del Castillo. Esta superproducción así se vendía y se ofrecía para llegar a las noches de la televisión colombiana. Esta historia de una mujer que va recorriendo diferentes países y diferentes lugares escapando de los que quieren acabar con ella. Esta fue la publicación que apareció en el periódico cuando se estrenó La Bruja, a las 8 de la noche, protagonizada por Flora Martínez, basada en el libro de Germán Castro Caicedo de La Bruja. Esta producción colombiana compitió con el yo de la leyenda y murió. La quiero a morir. Esta es la promoción que se hacía de esta telenovela, protagonizada por Ana María Trujillo, Mijail Mulcahy, Luya Icardi, entre muchos actores. La historia de una mujer que debe cambiar de barrio por un problema de crisis económica. Miguel de Miguel y Carmen Villalobos fueron los protagonistas de Basurto, que se conoció en inglés como Made in Cartagena, una historia de una cenicienta costeña con el mundo de la champeta. Una gran producción que le fue muy bien en rating. La suegra. Una historia muy divertida, protagonizada por Jacqueline Arenal, una mujer que regresa al país y que tiene problemas económicos y se vuelve un ogro para sus hijos y para las esposas de ellos. Se llama Mother and Love, así se vende el póster de esta producción para el mundo. Nietzsche, lo que diga el corazón. Sería la historia basada en el grupo Nietzsche, pero no se llegaron a acuerdos económicos y no se dio la autorización. Entonces hicieron una nueva versión basada en un grupo con la música que ya habían pagado del grupo Nietzsche. Esta es la historia de Caracol Televisión, protagonizada por Karina Cruz y por Christian Mayer. Una historia que comenzó a la vez con la traicionera, dos mujeres malas ambiciosas. Les fue muy mal en rating a las dos y las dos telenovelas terminaron a las 11 de la noche. La esclava blanca, The White Slave, esta maravillosa historia que me encantó. Así se vende con este póster en el mundo, protagonizada por la actriz española Nerea Camacho, Miguel de Miguel y Orián Suárez. Esta telenovela mostraba la historia de una niña que crecía en un palenque rodeada de gente de color y ella se va a un orfanato en España y regresa convertida en una gran marquesa, en una gran reina para poder vengarse y recuperar lo que es suyo. Una telenovela maravillosa, que si no la han visto, la pueden ver en Netflix. Este es otro afiche de la telenovela de la esclava blanca con Nerea Camacho y los esclavos en la parte de atrás. Y esta es otra foto encantadora de Nerea Camacho con esta sombrilla de la época en esta gran telenovela. Así se vende Los Canarios en el mundo, esta telenovela con Luis Eduardo Arango, con María Cecilia Sánchez, Alina Lozano y muchos más. Aquí podemos encontrar el libro donde está la sinopsis en español y en inglés. Los personajes. Esta historia se hizo en México como libre para Marte, protagonizada por Gloria Trevi. Aquí atrás aparece la ficha técnica, aquí atrás aparece la ficha técnica y Los Canarios. Recordemos que esta telenovela mostraba la vida de los conductores de taxi o taxistas. En Colombia les fue muy mal y en México tampoco tuvo tanto éxito. La Teacher de Inglés, protagonizada por Carolina Gómez y por Víctor Mallarino. No le fue bien, le cortaron algunos capítulos y este es el libro. La canción es muy pegajosa. Very, very, very well. Aquí aparecen en forma de caricaturas los personajes de esta telenovela y esta es la forma como se vende en el mundo. Con clases de inglés. ¿Cuál telenovela de las que les mostré recuerdan más? Esperen la segunda parte de este especial, los pósteres de las telenovelas de Caracol Televisión. Por favor, denle me gusta, activen la campanita para que sean los primeros en enterarse cuando subo un video. Yo soy Carlos Ochoa. Hasta la próxima.